Bienvenido a Escojador Virtual y este es mi proyecto, mi nombre es Sandra y soy de Tutel de Artesanía. Buenas tardes, bueno vamos a comenzar con el proyecto de la cookie, acá están los moldes, lo hice en tela polar en este caso, marcamos cabeza, cuerpo, mano y piernitas, dos manitas, dos piernitas obviamente. Marcamos, cosemos y damos vuelta, una vez que damos vuelta ya rellenamos con brillón siliconado, las piezas van a quedar así, bien relleno, que no quede duro pero que quede mullido, para que quede mullido. Cerramos con una costura fácil, están las piernas, los brazos, una vez que ya tenemos todo relleno, lo vamos a pintar. Acá tenemos la cabeza, lo que hicimos con la cabeza, flotamos con un poco de color marrón, acrílico marrón, ciena tostada, un pincel seco para darle un poco de tono y después con un acrílico, marcamos como si fuese la crema. Puede ser con una pintura puff, una pieza con relieve también. Acá tenemos el cuerpo. Una vez que tenemos así, separamos, vamos a trabajar la cara. Con un hilo, yo uso hilo blanco de algodón, para pescunte yin que es más fuerte. Acá iría la nariz, acá iría los ojos. Y simplemente marco para determinar dónde va a ir. Siempre es de la mitad de la cabeza para abajo. Así. Acá tengo la aguja ya enhebrada. Paso. Ya una vez que ya terminé, para atrás. atrás me va a quedar hundido, pero después yo ahí lo decoro con un poquito de acrílico. ¿Sí? Hundo para marcar los ojos. Voy y vengo, tres veces aproximadamente, para un hilo. Una vez que hundo, paso al otro ojo. Ya voy al otro final. Hago lo mismo. Voy y vengo para atrás. Ya, a la tercera vez que voy y vengo, ya solo se traba el hilo. Podría ser que pase, que sea cuatro veces, pero ya con tres es suficiente. Lo que voy a hacer también, es voy a marcar acá. ¿Para qué? Porque para que apoye el ojo. Podemos usar los ojitos 3D de dulce miradita. Ah, va. Así. Voy y vengo. Salgo. Salgo acá. Y acá atrás. Ustedes no se preocupen porque esto va a tapar el ojo. O sea que no se va a ver. Otra vez con. Corto. Como para que el otro no me alcanzó, vamos a usar otra aguja. A ver, tengo otra aguja con otro hilo. Ahí está. Retomo de acá, un nudito de acá para que quede prolijo. Ojo. Sí. Salgo al alfiler. Es como marcarle una rayita para que apoye el ojo. Si ustedes quisieran, le podrían poner una perlita también. Y no habría necesidad de marcar. Ahí vengo. Ahí está. Salgo acá y acá. Hay un montón de técnicas. Lo que estamos usando es una, por el tiempo, una más fácil. Sí, una vez que tengo así, vamos a poner los deditos. Los ojitos, perdón. Yo te voy a agatar los ojitos. Le deduce miradita. Miren que hay un montón de modelos. Más grande, más chiquito. Sí. Un corazoncito que también le vamos a poner como diseño. Nosotros, en todo caso, vamos a usar este. En esta oportunidad. Vamos a ponerlo acá. Sí. Los presentamos. Ya tiene el pegamento. Pero para reforzarlo, y que quedan más seguros, lo vamos a pegar con un pegamento transparente. Sí. Sí. Y se usan esos para pegar tergopor. Puede ser con silicona fría también, porque tengan en cuenta que esto es plástico. Sí. Para que no se dañen. Por eso con la silicona caliente corremos un riesgo. Bueno. Ya que estamos, ahora con la pistolita le vamos a pegar... Acá tengo preparados los moños. Una puntilla. Sí. La que vamos a bastillar. Le pasamos una bastilla. Ya la tenemos lista para cuando armamos el moñeto. Monito. Yo, en este caso, usé verde. Estrellitas. Le pegué ahí con un cordón plateado. Y acá está la nariz. La nariz es un círculo donde bastillamos, rellenamos con vellón siliconado. Que yo lo hice de color blanquito. Lo pueden hacer de color rojo, que también queda lindo. Así. Y ubicamos acá. Así. Vamos a pintar la boca con un marcador indeleble. Así. Simplemente una boquita. Como si fuese una hoja. La que se anima lo puede bordar. La que está escanchera con el liner lo puede pintar también con el color rojo. Con acrílico. Sí. Y marcamos también con otro marcador marrón. Hacemos como unas pequitas. Y lo que vamos a hacer también es vamos a maquillar. Tenemos rubor, sombra y unos pincelitos chiquitos para marcar. Acá tenemos diferentes sombras. Y acá tenemos el rubor. El rubor común que uno usa habitualmente. ¿Sí? Le damos un poco de color en los cachetes. Un poco la nariz. Y después agarramos un poquito de sombra. Un poquito de rosa. La sacamos y marcamos acá abajo. Es para que los ojos se vean mejor. ¿Sí? Arriba. También. Ahora vamos a limpiar un poquito. ¿Sí? ¿Ven cómo cambia la mirada? Y al tener hundido los ojitos también. Vamos a apoyar así. Ya los tenemos maquillados. Ahora vamos a armar. Ya tenemos, recuerden, las piernas, los brazos y el cuerpo. ¿Sí? Vamos a poner primero las piernas. Ustedes sientan el muñeco. Apoyan. Y es ahí es donde van a pegar. Es la mejor manera de guiarse. Porque ahora ya les voy a mostrar donde yo presenté. Si quisieran parada, obviamente la ponen así, ¿no? Pero como yo quiero una galleta sentada, porque va a estar sosteniendo una bandeja. Ustedes pueden poner galletas, cookies, turrones, todo para decorar una mesa. Para tener una mesa linda para los nenes. Así es. Por eso está puesto así. Acá pegamos arriba las manos. Acá, al costado del cuerpo. Se van a guiar por la costura y por donde marcaron, pintaron y marcaron, pusieron la cremita. Una vez que tenemos ya, pegamos los brazos. Las piernas. Y que yo ya bastille acá, doble para adentro y bastille en redondo. Vamos a poner mucho pegamento para sostener la cabeza. Acá me estoy quedando sin repuesto. Repuesto. Ahí está. Y apoyamos la cabeza. Sostenemos. Hasta que enfríe un poco. Tiro un poquito el mellón para arriba. Ahí está. Y decoramos arriba. Me la pongo así para que lo vean. Un moñito. Un moñito. Ya acá hice un moño, un doble moño. Un moño con una cinta, un moño con un cordón plateado. Lo pongo acá arriba. En el cuello vamos a ponerle la puntilla que bastillamos. Le podrían poner tul, cualquier decoración que le guste. Yo elegí ponerle una bastilla, una puntillita. Esta de algodón, puede ser de... Hay de unas de nylon. En el mercado hay muchísimos modelos. ¿Sí? Ahora se la muestro bien. Pegamos. Bien que quede prolijo. Acomodamos el frunce. ¿Sí? Acomodamos el frunce para que quede bien. Pegamos un poquito acá. Y también le pegamos un moñito. Que hace juego con el que tiene la cabeza. En decoración va... Le pueden poner ustedes lo que quieran. Cascabeles. Estrellita. Corazones. Acá vamos a emparejar. Cerramos. En decoración. Porque siempre... Le pegamos otra estrellita. A modo de terminación y decoración que quede mejor. ¿No? Ahí está. Y lo que también le pegamos son unos corazones. También de dulce miradita. Que tiene una variedad de figuras, le dicen ellos. Hay mariposas. Corazones. Tiene los anteojos que en la nueva línea. Que es precioso también. Para Papá Noel. Queda hombre. Bueno. Ya tenemos la cookie terminada. Queda así. Así que... Y le muestro... Le voy a mostrar como que yo la puse en una bandejita. Así que bueno. Espero que les haya gustado el proyecto. Perfecto. Sí. Acá está. Queda así. Muchas gracias. Espero que lo hagan. Y gracias por participar. Y que quédense mirando. Y disfrutando más ideas del espacio virtual. Mi nombre es Sandra. Y soy de Tutel Artesanía. Me buscan en las páginas. Un gusto. Gracias. Gracias.